Hay visitas que reconfortan el alma. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. Yo no lo hice, te juro que yo no lo hice. Te creo, Daniel. Solo vengo a decirte que no estás solo. Yo tengo mucha fe en ti. Te amo, Daniel. Pero el tiempo para amar se le agota a Daniel. Bueno, pues no esperes más. Elimínalo. Los Miserables. Esta noche, a las 8 p.m. 7 Centro. Por Telemundo.